1, 2, 3 2, 3, 4 Baila como el río que jamás retrocedió Lleva a mí en tu onda más allá de esta pasión Donde todo empezó con la vieja canción y baila conmigo amor hasta el fin de l'amor Let me see your beauty when the witnesses are gone Let me feel you moving like they do in Babylon Show me slowly what I only know the limits of And dance me to the end of love And dance me to the end of love Libre en tu rato si eres mi liberación Llévame a tu paso y aplastemos el dolor Mi rodilla rota bailará cualquier rincón Y baila conmigo amor hasta el fin de l'amor Dance me to the children who are asking to be born Dance me through the curtains that our kisses have outworn Raise attentive shelter now though every thread is torn Dance me to the end of love Dance me to the end of love Dance me to your beauty with a burning violin Dance me through the panty till I'm gathered safely in Lift me like an olive branch and be my homeward dove Dance me to the end of love Dance me to the end of love Yeah dance me to the end of love La 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 la, la 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 la, la la la, la la la